Hoy me desperté con tantas ganas de volver Y en el tono de mi voz hay algo extraño Dando vueltas por el cuarto eché un retrato donde vi Que el estar lejos de ti sí me hace daño Hoy me desperté con tantas ganas de volver Me pregunto y ya no sé por qué me engaño En el tren de mi nostalgia una lágrima escribió Que este amor se me hace inmenso con los años Volver a casa, volver a todo lo que soy Si tú me abrazas a ver si me pasa esta pena Volver a casa, volver de nuevo para ver Qué es lo que pasa y yo muero de ganas Porque todo lo que soy está en mi casa Hoy me desperté y algo me falta ya lo sé Un pedazo de mi ser no está conmigo Son millones de razones para amarte sin control Regresar a ti es lo que me tiene vivo Hoy me desperté con ansias locas de volver A tocar la piel de todos mis motivos Una tierra que es mi gloria, mi bandera y corazón Hoy el grito de mi voz está contigo Volver a casa, volver a todo lo que soy Si tú me abrazas a ver si me pasa esta pena Volver a casa, volver de nuevo para ver Qué es lo que pasa, yo muero de ganas Porque todo lo que soy está en mi casa Ay, a ver si me pasa esta pena Volver a casa, volver de nuevo para ver Volver a casa, volver de nuevo para ver Qué es lo que pasa, yo muero de ganas Volver a casa, volver de nuevo para ver Si tú me abrazas a ver si me pasa esta pena Porque todo lo que soy Ay, lo que tengo y lo que doy Porque todo lo que soy Está en mi casa La, 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 la